Saludos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos informando acerca de la participación del piloto boliviano Marco Volacia Wilkinson en el rally de Cerdeña en Italia. Una competencia muy complicada donde tuvo ayer este despite y choque en la llanta que le quitó algunos segundos, pero a pesar de todo siguió en carrera. Y en la jornada de hoy, una imagen realmente espectacular que se dio en la carrera en una de las especiales del domingo. Volacia que pierde el control de la máquina, da un trompo, un vuelco, pero a pesar de todo continúa de inmediato en competencia. Volacia acabó tercero en la prueba de hoy a dos minutos, dos segundos y nueve centésimas del finlandés Jari Hutunen, que fue el ganador de la prueba. Segundo podio, segundo, tercer lugar en cuatro carreras para el piloto nacional en la categoría WRC2, donde descontó a cinco puntos la diferencia que le lleva a su compañero de equipo, Andreas Mikkelsen, que tiene 68 puntos. Volacia está tercero en el ranking general de pilotos con 63 puntos. Gracias al cuarto lugar en Mónaco, tercer lugar en Croacia y en Cerdeña, y sexto lugar corriendo en Bérgica la semana pasada.